El dato último momento durante una nueva asamblea, una nueva cumbre de embajadores de la Organización de los Estados Americanos, allí el canciller argentino Héctor Timmerman agradeció a la OEA la atención que ha prestado y continúa prestando a la cuestión Malvinas y también el canciller argentino acusó al Reino Unido de un nuevo intento de manipular la disputa de soberanía con la votación del referendo de autodeterminación en las islas. Reiteramos declaraciones de último momento, esto se produjo hace instantes en esta nueva cumbre de embajadores de la OEA con estas declaraciones de Héctor Timmerman, el agradecimiento a la OEA por la atención en la cuestión Malvinas y la denuncia de un nuevo intento británico de manipulación.